Este término que expresa no aceptar algo, no solo fue célebre en este tradicional político, sino en un popular personaje ocañero que tanto lo empleaba que se lo ganó como remoquete que por toda su vida le reemplazó el nombre de William Peñaranda Solano, quien con apenas 51 años de edad falleció de un repentino quebranto de salud que lo arrancó del seno de su familia y amigos, quienes lo recordarán por todo lo que fue en su existencia. Una persona alegre, le gustaba el whisky, las mujeres, el trabajador, muy trabajador, una persona que nos tenía a nosotros en el cuartico donde vivía en su casita los retratos de cada hermano colgadito en la pared, o sea, era muy expresivo, era puro amor y muy amigo de todos. Durante su vida fue amante del deporte, hasta llegó a posar como arquero del once deportivo, uno de los equipos locales tradicionales, pero también entre sus pasiones estaba el trabajo dirigido a embellecer carros, junto a los que modestamente posaba. La bohemia del tejo también hizo parte de su vida, todo esto en medio del cariño y aprecio de la gente que siempre lo reconoció como Mamola. Pues la verdad, este es un apodo que se lo colocaron sus amigos de cariño por ser un gran amigo, como dijo mi hermana, era una persona que daba mucho amor, quería a su familia mucho, a su hijo era su admiración y su orgullo. Mamola partió no solo dejando el luto en esta familia que siempre ha estado unida, sino que se fue amando al equipo de sus pasiones. Y era hincha nacional, y así murió él, queriendo su equipo, queriendo su familia, se fue antes de tiempo, siento yo que no era la hora de partir. Parte William Peñaranda Solano, un personaje popular en Ocaña, cuyas honras fúnebres se realizarán este miércoles, paz en su tumba. Gracias. 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 Gracias.